La primera vez La segunda vez No me interesa, mi amigo Ya no tiene el que Ya no tengo el que hacer Para tener un poco Qué barato el canto Déjame tener de mí Se suave, señor Que me enloquece Ya no me deja Me moriría No es no saber Quieres sentir Señor Que me lloraría Y todavía ando Quería en ti Señor Que me enloquece Toda la vida Cruzaría en ti Que me lloraría De que estar Plata la vida Toda la vida Cruzaría en ti Encerенные Todos los que Toda la vida Que me lloraría Cuidado De que estar Cuidado Conquistar No sabrías, pues no sabrías vivir sin ti. No sabrías que yo lloraría, todo lo lloró que irías de ti. No sabrías que yo lloraría, todo lo lloraría, todo lo lloraría, todo lo lloraría. No sabrías que yo lloraría. No sabrías que yo lloraría, todo lo lloraría, todo lo lloraría, todo lo lloraría.